¿Por qué callas palabras que no me dirás? ¿Por qué dices que no duermen más? No recuerdo si los míos mueren con esa ansiedad Tal vez mañana no llegue a ti, tal vez tuvo que ser así Tal vez grite cuando llueva y las razones que me alejan Nunca pudiste fingir ser valiente casualmente No puedo ofenderte, inevitablemente queda grabado Es tu silencio el que me otorga las ganas de verte Aunque no me importa, las horas duermen y tú me ignoras Y en tus miedos se dibujan las ansias rotas De morderme la boca, quedarme en tu copa Ser el elixir que te provoca Ser amnesia y lujuria Para olvidarme que tienes ropa Sabes de memoria Cómo funciona la prigidez Frente a esta historia Que pide algo más que el ayer Que pide algo más que el ayer Y en tus miedos se dibujan las ansias rotas De morderme la boca, quedarme en tu copa Ser el elixir que te provoca Ser amnesia y lujuria Para olvidarme que tienes ropa Ser amnesia y lujuria Gracias.